Esta canción tiene un propósito Y ese propósito es Baje el porciento de suicidios al año La industria HD Popeye Siquen Lobotones Música con sentido Free Nochi Edad 28 el hombrecito era sano Cogió par de rebotes por uno Supuesto hermano Problema en la finanza Hay que alimentar la panza Hay que alimentar la mente Pero él solo trabaja Se faja Por su familia hace vuelta rara No hace coro Ni tampoco anda con la manada Él solo te ha enfocado En salir de la pobreza Para quitarle la lana Pensaba atraca una oveja Él solo piensa En los malditos problemas En que no tiene dinero Pa' mandar a la hija a la escuela En que por más que se mate El efectivo no le alcanza Estresado va sintiéndola Que algún chima pesada A veces con romo Su ira descarga Un día está en la casa Y su ser se descarga Le llega a la cabeza Darle fin a la jornada Él coloca una silla Una soga y la prepara No lo piensa dos veces Piense y escribir una carta Donde está redactando El porqué de su acción Explicando todo Diciendo que la sama También para el problema Dejaba una solución Le dejaba bien claro Que era lo que había que hacer Pa' que su cría Se ejemplos de superación Le escribe un par de cuotas A su preciada mujer Y al final la carta Concluía en una oración No brindas la vida Con ganas de matarte No Como que nadie A ti va a extrañarte La huida De exacto de cobalt El se sube en la silla Tiemblan sus rodillas Chequeando la soga Él mira hacia arriba La ala Segura que aprieta La cuerda Luego en el cuello Se da par de vuelta Él mira el reloj Que en la pared cuelga Y nota que ya salieron De la escuela Ahora se arrepiente Y ya no quiere hacerlo Su hija sería La primera en verlo Trate bajar La silla resbala De todos los colores Se puso su cara Colgando en el aire La soga se aprieta Ya no respira Y se traga su lengua Perdió la conciencia Por una inconsciencia Creo que la ciencia Le llama demencia Pero el desespero Por salir del guero Y no esforzarse Del modo correcto Ya está en la frontera Sin conocimiento Y en eso se le apareció En su consciente Llama a tu hija Compá y no te miento No es hora de irte Mi hermano detente Se sentía raro Y en eso cayó al suelo Sentía que le daban Corrientazos en el pecho Después de un minuto Sus ojos se abrieron Y viendo borroso Se agarraba el cuello Miró alrededor La soga en la esquina La carta Un cuchillo Su hija y la biblia Para médico encima Lograron que el reviva Sofocado y sin fuerza Abrazaba a su hija La niña lloraba De melancolía Ella muriendo A su padre veía Aún no creía Lo que la carta decía Que pague sus estudios Con el seguro de vida Que su padre haría todo Con tal que ella sonría Para que ella viviera Con su padre en armonía Pidiendo perdón Dando gracias a Dios Por la oportunidad Que él mismo le brindó Y solo por la intención Que con hechos demostró Que se puede amar el prójimo Con el corazón La oración de la niña El señor la escuchó Otro día para empezar A su padre regaló La nena lo golpeaba Y le decía ¿Por qué lo hizo? Que cómo fue capaz De hacer algo tan maligno Él la agarró al hombro Y al oído Le dijo lo mismo Lo hizo Dios Y lo hizo por sus hijos Pero él es así Y mi muerte no quiso Me hizo ver que el amor Todavía tiene sentido Que se ejempló viviente Del milagro que ha ocurrido Y sepa que en la vida Hay que vivir por un motivo No vivas la vida Con ganas de matarte No Como que nadie A ti va a extrañarte La vida Desacto de cobardes No vivas la vida No vivas la vida Con ganas de matarte No Hay mucha gente Que no van a olvidarte La vida Desacto de cobardes No vivas la vida No vivas la vida Pero a su vez Yo estoy bien Yo lo que tengo que ponerme es para mí Lo que estoy diciendo Hay gente que tiene más problemas De todos nosotros voy a echar un balance, lo que tiene mantenimiento positivo es mantenimiento positivo y ya.